Es lamentable desde el punto de vista que en realidad todos queremos estar ocupando nuestro puesto de trabajo y en las condiciones dignas que nos merecemos, no solo nosotros, sino también estudiantes en este sentido. Bueno, recién señalaban las dirigentes que tomaban la palabra la situación dada ayer en los comedores escolares, que es muy lamentable que funcionarios racionen las porciones de galletitas en los comedores escolares. Y bueno, en este sentido, en los últimos días se han recrudecido las medidas y las decisiones con respecto al sector de educación, con respecto a la situación que pasa en los equipos de orientación escolar, con respecto a los profesores y profesoras de educación física, docentes también de inglés, de educación artística. Bueno, ahora recientemente escuchábamos esto de comedores escolares. Así que la situación realmente es muy crítica y excede generalmente en este tipo de manifestaciones, el comentario es otra vez el reclamo por los salarios. Y en realidad creo que en este momento es uno más y hasta diría en orden de prioridades hasta incluso, digamos, hemos llegado hasta este momento del año sin paritaria alguna y todas estas situaciones en realidad lo que hacen es deteriorar cada vez más la educación pública. Seguro que es interesante escucharlos y ponerle voz también al reclamo para que el vecino común vea lo que están atravesando. Muchas veces, digo, algunas noticias, algunos políticos hablan de una cuestión en particular y por ahí le restan importancia a alguna decisión, pero verlos que realmente los afecta es verlos en la calle. Sí, claro, totalmente. Es de alguna manera una de las formas que tenemos de visibilizarlo y hacerlo presente. Por eso, como decía hace un rato, en todas las semanas estamos presentes en alguna acción de distintos sectores, porque en realidad también hay que entender que si bien esto es particular de la educación, son los distintos sectores de trabajadores que están afectándose, en el caso de la cultura sucede lo mismo y en el caso también de distintos sectores de la producción. Quizá en ese sentido el sector docente se visibiliza más las problemáticas porque tienen mayor presencia en la calle, pero en realidad los problemas le están llegando creo que a todo el mundo por igual. Claro, Nicolás, y hoy lo vemos también acompañados, bueno, alumnos que van tomando mate, compañeros del sector privado, algunos músicos del sector público, bueno, de todo lo posible. Sí, también hay que destacar que muchos que trabajamos en distintos sectores también nos desempeñamos en el ámbito provincial de la docencia, así que estamos aquí acompañando esta jornada.